Entonces solo quiero disfrutar mi poesía, rapear la real y sin hipocresía Que no usa populismo, que tontería, suponer que es tu gente, entonces ya no es la mía Todos somos todos, me suena vulgar, la tierra es la misma y es el mismo lugar Y este pirobo está muy violento, que les parece un rapero separándonos por acento Que suena denso, y esto es el comienzo, como vos pirobo yo no las pienso Para mí tú eres un menso, tu cabeza es una pintura y la mía es un lienzo Yo te conozco Nelson, yo te conozco Nelson, ahorita se me pone denso Pero si Stuart no se va, estaría peleando descenso ¿Qué pasó FMS? Regalan puntos y eso les parece, FMS no sabe del asunto Es un mal dealer, está regalando puntos Es un proceso Para tu casa hay un par de besos, yo respondo en el momento y no sale ileso Yo vengo de bello, de puntos, yo sé eso ¡Tiempo! 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 Gracias.